¿Qué es lo que pasa? Solo sé que así no se puede seguir Hay muchas formas para hacerse escuchar Muchas personas que merecemos la paz ¿Por qué odiar al diferente si no es como los demás? Cuando todos somos gente nada más ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, contar conmigo lo que Dios pueda ayudar? ¿Qué se puede hacer? Trabajando juntos en seguida Yo no comprendo esta mierda de sociedad Aunque estoy de acuerdo con los que quieren gobernar Que se metan sus mentiras por donde les puedan caber Pero nosotros tenemos aún mucho que hacer ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, contar conmigo lo que Dios pueda ayudar? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad?